DJ Smith, Casma, Perú La mano en la pared, eh Se doblan y me perren a todos los píteres, eh Escucha pa' que todo el mundo se vaya al galé Alguien te columbemos pero sin dejarla caer Música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y cuando yo Mil canta, todas ellas menean Con Warner, T.B. y Tony Ella se va pa' que la vean Menea, menea Y esto es pa' que tengan sexo Y a ti te gusta que te vean Menea, menea Y esto es pa' que tengan sexo Y a ti te gusta que te vean La mano en la pared Y mirando pa' atrás Rebotando esa narca, eh Vamos a darle Yo nunca voy perdiendo el tiempo Siempre terminas cuando lo hago lento Ya me leí hasta el final del cuento Y que es lo que te dejé bien contento Don't you baby, tengo toda la noche papi Vamos apúrate, nos vamos del par T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Divurón, divurón, divurón Y llega con ti burón, divurón, divurón Mala Mala Una chica Mala Mala Una chica Mala Una chica Una chica Verra, verra Una chica 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 Let's go Después de tres canciones seguidas Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de guía No le gustan principiantes Que sea en calle pero elegante Perreamos hasta que tú ya no aguantes Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Esta es la motherfucking remix Hey! No confíe en nadie, no. Hoy se baby pa' la calle, wow. Al DJ que le ponga el dembow, wow, wow, wow. Con calma ya quiere pelear, con calma ya quiere pelear, con calma ya quiere pelear, con calma ya quiere pelear. Dime si tú andas sola o dime si has puesto el toque. Dime si has podido borrar, esto lo está claro. Dime cuánto vas a llorar, cuánto vas a sufrir a toque. Si él no te da amor, ¿por qué aguantar los meses en casa, siempre que te da la vida se va a llorar? Una noche más que duermo a solas, otra noche que la paso hablando solo. Un dolor que me acompaña contando las horas, de la vida que se va como se me fue todo. Porque contigo se me fue la vida, porque contigo se me fue el aliento. ¿Por qué demonios ni fue esta partida? ¿Cómo le hago con este ser? Dime si tú andas sola o dime si has vuelto el toque. Dime si has podido borrar, esto lo está claro en su piel. Dime cuánto vas a llorar, cuánto vas a sufrir a toque. Si él no te da amor, ¿por qué aguantar los meses en casa, que te da la vida? Tírame, 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 tírame. Tí, 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 tíramelo. Soy tu sicaria. Me pongo fina, échale agua. Hablo de la planta, hablo de la nalga. Tírame, 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 t Ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas. Ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, tranqui. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Vete los mujeres soltron, tumba el reo, 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 tumba el reo. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, yo peleo oso, le roun, tomo, le roun, tomo, le roun policeman, yo peleo sila, rank y, yo peleo sila, yo peleo sila, yo peleo sila, yo peleo sila, yo peleo sila. T.J. Smith, Kazma, Perú. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Yo, mi hijo, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco perreando y con ella me me pasó. ¿Dónde están los bellacos? Yo estaba en la disco perreando, perreando, perreando. Yo estaba en la disco perreando, perreando. Yo me, yo me, yo me por la change, así me olvidé. Yo me por la change, así me olvidé. Yo me por la change, así me olvidé. ¿Dónde está toda esta gente? Todo que también hay por el mundo. Yo me por la change, yo me por la change, yo me por la change. ¡Páralo, páralo, páralo! Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Soy amigo, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco perreando y con ella me bebé. Y la forma que me miraba, podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ sube. Se está prendida en fuego, que no se enamore y ya tapó el fuego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoque y facilita, me la pego. Se está prendida en fuego, que no se enamore y ya tapó el fuego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoque y facilita, me la pego. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Déjame poca mujer, pero ella me levantó. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Déjame poca mujer. Yo me por la change, así me olvidé. Yo me por la change, así me olvidé. DJ Smith, Kazma, Perú.